¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de accesibilidad en Samsung Galaxy XCover 5. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Administración General y aquí pulsamos Restablecer y pulsamos aquí Restablecer Ajustes, Accesibilidad, la tercera opción, confirmamos, confirmamos de nuevo, esperamos un poquito y ahí está como ves los ajustes y es nada establecido. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito en el comentario abajo a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!